Hola amigos de YouTube, en este video les voy a enseñar cómo hacer una publicación en bbs.market de forma correcta. Para empezar, tienes que entrar en el link que te voy a dejar en la descripción, donde te llevará a la comunidad en la que soy actualmente moderador, que es una comunidad de películas. En esta comunidad, una vez entras, te puedes registrar con Google o con Facebook. Y te vas a la parte de crear publicación. Esta comunidad solamente acepta publicaciones de películas, relacionadas a películas, pero todo en inglés. Así que tendrás que irte a el traductor Google, o si tienes un teléfono, hay teléfonos como este, que tienen para traductor automático. Entonces aquí, pones aquí, hola amigos, y te lo va a traducir automáticamente en inglés. O la otra opción es que vayas a Google y pongas el traductor Google y copias en español, y copias y pegas en inglés aquí. También tiene varias opciones para editar la publicación, como negrita, cursiva, tiene también resaltador, y tiene este para ponerlo aquí en rojo. Aquí vas jugando con las distintas herramientas que te trae la plataforma para que edites tus publicaciones. También puedes agregarle videos. Y audios también. Y aquí también puedes agregar unas encuestas. Si quieres agregarle alguna encuesta a tu publicación, la puedes agregar aquí. Y se te creará la publicación junto con la encuesta que hayas puesto. También puedes agregar imágenes. Y puedes agregar links. También, después que hagas tu publicación, puedes editarla. O puedes agregarle también una etiqueta. En esta sección de etiqueta, hay reviews, noticias de películas, discusiones, actualizaciones. Este es para las actualizaciones de la comunidad. Y los últimos estrenos. Estoy recompensando mayormente las publicaciones en la comunidad MIGTV, desde medio dólar a un dólar, las que hablen sobre las últimas noticias, y sobre los últimos estrenos. Esas son las que tienen más prioridades para hacer recompensa en la comunidad. Recuerden también leer la publicación que está fijada, para que tengan más información de las publicaciones que estaré recompensando. En el próximo video, les estaré haciendo un video mostrando cómo es que recompensó las publicaciones en la comunidad, para que tengan una idea más clara de cómo crear las publicaciones para ser recompensado más fácilmente. Espero que te haya ayudado el video. Recuerda entrar en el link que te dejo en la descripción para que entres a la comunidad y puedas participar en las recompensas que estaré dando en la comunidad, desde medio dólar hasta un dólar. Puedes recibir medio dólar, 60 centavos, 75 centavos máximo, un dólar por publicación. Suscríbete y activa la campanita para que estés atento del próximo video, donde verás cómo entrego recompensas en las publicaciones. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!